hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial y en este tutorial de hoy chicos os estaré enseñando a cómo activar y desactivar el modo silencioso en tu celular samsung y galaxy m 33 ok dicho esto chavales empecemos lo primero que vamos a hacer será pasar el dedo en la pantalla de arriba hacia abajo vale y aquí tendremos esta opción este pequeño parlante que ahora mismo lo tengo en silencio vale sería el modo silencioso que si no te sale este parlante por aquí pasando el dedo por aquí de aquí hacia abajo lo tendremos escondido por aquí más hacia abajo en algún lugar de estos de aquí o por aquí vale entonces bueno aquí está en modo silencioso modo silencio si le damos otro clic sería el modo sonido que sería modo silencioso desactivado y si le damos otro clic sería el modo silencioso que básicamente sería solamente vibración vale sería un modo silencioso pero con vibración si recibes notificaciones llamadas telefónicas el celular no va a sonar pero sí que va a vibrar vale entonces tú eliges el modo que quieres dejar el teléfono y también si venimos aquí hasta ajustes o configuración luego hacia abajo en sonidos y vibración tenemos también los mismos modos pero aquí te lo explica con letras vale modo sonido modo solamente vibración y modo silencioso vale que si quieres desactivar el modo silencioso pues ponlo en solamente vibración o el modo sonido que este modo por lo general sería un modo que viene con sonido y vibración vale entonces bueno chavales este fue el tutorial de hoy si te ayudé por favor no te olvides de poner al menos un me gusta el vídeo si es posible suscríbete al canal un saludo a todos chau chau y nos vemos en el próximo vídeo tutorial